¡Hey! ¿Qué onda YouTube? Aquí les traigo un video que donde voy a hacerle un unboxing y se puede decir como un mini review a un producto que es de la compañía Zero Lemon. A esta compañía la contacté y me dijeron que si Monk, ¿qué onda? Y pues sí, me mandaron este producto de aquí que es, bueno, ya abrí la caja para ahorrar un poquito de tiempo, pero bueno, aquí ya está. Sacamos estos papelitos de aquí que vamos a pechorar y se explotan. Y bueno, pues eso fue todo porque no quiero dañar tampoco sus oídos. Pero bueno, pues tenemos ese de al lado, sacamos el producto y esta es la demás información que tiene aquí de cuando lo enviaron. Y bueno, pues aquí ya está. Pueden ver Zero Lemon o Zero Lemon, si les voy a poner también. Aquí está la página para que vayan a checarla. Van a sacar productos nuevos como una batería solar que es de 26,000 mAh, que eso dura. No sé, puedes cargar tu teléfono como unas 50 veces que no más y se carga solarmente. Es perfecto para cuando le llevas a acampar y toda esa onda. Y pues sí, pero bueno, pues aquí está su producto que es, bueno, aquí se va a alcanzar a ver qué es exactamente. Qué es un protector que a la vez es una batería para el iPhone 7 Plus. Como ya saben, yo tengo el iPhone 7 Plus. Y bueno, pues voy a abrirlo primero. Luego ya les voy a dar una demostración de cómo se ve. Y bueno, pues aquí pasamos a ver la información de atrás, que tiene 180 días, 100%, me imagino que garantizado. Lo puede devolver a la batería, al mantenimiento que le puede dar la batería y toda esa onda. Lo puedes encontrar también en la tienda Amazon. Si es que esta compañía la puedes comprar fácilmente. No es como que tienes que ir directamente y a ver qué onda. Puedes comprarlo por Amazon, que es, bueno, para mí es una forma más fácil de comprar cosas. Ya que ya está toda mi información ahí, pues ya que te metes a la página y toda esa onda. Pero bueno, pues en fin, vamos a abrir este paquete. Pues creo que aquí arriba tiene una cosa para poderse abrir fácil. Vamos a quitarle estas tiquetas de aquí arriba. O bueno, no sé cómo se va a hacer exactamente. Solamente una calcomanía, que es la que le enseñé ahorita, que tenía el nombre. Y bueno, pues abrimos, que es como una bolsa tipo Ziploc, como si fuera para sándwiches. Abrimos aquí. Y ya está dentro. Ya no tiene nada dentro. Pero ya está dentro de esto que, obviamente, cuando tiene un aparato o un dispositivo, tiene baterías, viene con todas estas cosas para que tengas cuidado, para que puedas protegerte y todo esa onda. Y también para que las personas que trabajan el correo lo traten con cuidado, ya que si lo pachurras, se dobla o se perfora la batería, puede causar hasta incendios. Pero sí, aquí están, como dije, todas las precauciones que tienes que tomar. Y bueno, pues seguimos abriendo aquí, que deja les digo que la verdad está un poquito pesadito. Y así que la batería va a estar bastante grande. No sé exactamente cuál es, no me fijé. Quité la esa y no me fijé cuál era. A ver, ojalá que adentro me diga más información sobre él. Pero sí, ya no hay nada más aquí dentro de la caja. Aquí está el cable para cargarlo. Vamos a estar mal de ahí al lado. A ver. Y por lo visto, sí, aquí está. No sé si vaya a alcanzarse a enfocar, pero es mini USB la entrada. Pero pues no hay ningún problema, ya que mi teléfono no lo conecto a la compu, a menos que quiera pasar la información o guardar información en mi compu del iPhone. Y bueno, seguimos abriendo. Y bueno, aquí está. Más información sobre la compañía. 100% garantizado, pues, de que va a funcionar y que si no estás contento con él y toda esa onda, pues ya sabes que lo puedes devolver. Tienen giveaway semanales, o sea, regalan productos semanales. Así es que no sé si sirva de algo esto para que puedas aprender más información. Supuestamente escaneas esto y vas a poder saber más sobre eso. Y pues garantía 12 meses y toda esa onda. Aquí también te dan más instrucciones de cómo vamos a instalar el iPhone aquí adentro. Ya que voy a hacerlo de eso en cámara ahorita porque quiero explicarles cómo funciona toda esta cosa. Y estas cosas se quita. No, creo que no. No. Pero bueno, como pueden ver, es un KISS bastante, bastante grande. Esto lo ocupas más que nada cuando vas a viajar. Bueno, mínimo yo lo voy a usar cuando viaje, ya que tenemos un viaje próximo o sí, pues, que se aproxima. Pero sí, estos, ah, pues aquí está. Este es 10 mil, no manches. Es como tres veces la batería que viene adentro del iPhone, ya. Pero sí, este es uno que voy a usar cuando viajemos, ya que no vamos a estar cerca de cualquier... O sí, pues si andamos en la calle mucho y andamos usando mucho teléfono, no vamos a tener que ir al hotel o todas las ondas para poder cargar. Vamos a tener que cargar nomás esta cosa. Y aquí cuando viajamos, yo mismo cargo con este de aquí, que este es un cargador externo también. Y pues ya no va a tener que tener este con un cable conectado al iPhone. O sí, pues va a tener que ser nomás este directamente solo. Y como dije, está un poquito más grueso, pero pues estoy dispuesto a sacrificar un poquito de peso y un poquito más de grosor en mi teléfono para poder andar a gusto en la calle sin tener que preocuparme de la batería. Pero bueno, como dije, este lo voy a poder llevar todavía para cargar el resto de mis dispositivos, pero mínimo mi teléfono va a poder estar aquí en este protector, que por lo visto lo va a poder estar bastante bien. Y pues sí, va a estar bastante bien. Y va a tener batería, yo creo, para todo el viaje, ya que la batería del iPhone le dura un día completo, si es que no más. Yo creo que más te queda un mínimo un 25% todavía de batería cuando se acaba el día. Y pues con este va a ser el triple, si es que va a estar bastante, bastante bien. Y bueno, pues voy a agarrar el iPhone y enseñarles cómo se instala esta cosa. Y bueno, ya tengo aquí mi iPhone. Vamos a quitar el protector, que este es un protector que, bueno, luego la verán. O si es que no, ya vieron un video sobre este protector, van a ver un video sobre él a un futuro. Y bueno, pues lo ponemos a un lado. Y aquí está el iPhone, que es el negro mate, que se va a ver perfecto, o sea, va a ver muy bien con este, que también es un negro mate. Pero bueno, pues ya me dije más o menos cómo se instala. Este protector está un poquito, es como de silicón, pues como de esos, que es como plástico duro, pues, pero un poco flexible. Pero sí lo podemos sacar. Y aquí está la batería. Esto es lo que es la batería. No, no, no es como su propio cobertor en sí, pero pues lo puedes sacar para poder conectarlo. O más bien lo tienes que sacar para poder conectarlo. Y esta parte de abajo, como pueden ver, esta parte de aquí abajo se quita para poder instalarlo. Quitamos fácilmente nomás jalando hacia atrás. Y aquí está el otro conector mini USB. Y el otro es un Lightning, que es el que se conecta al iPhone. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conectarlo al iPhone. Agarramos el iPhone, lo conectamos. Ahí está, ya hizo clic. Y agarramos ahora la batería. Y vamos a conectarlo en la batería aquí en la parte de abajo. Ve cómo va a hacer. Agarramos. Ahí está. Y ahí, como pueden ver, queda el iPhone encima de la batería. Así es que, pues, está muy, muy bien eso de que puede ponerse así, pues, pero también, o más bien, está muy bien la instalación porque está muy fácil. Tienes que sacarlo, no tienes que estar aquí dentro de la batería tratando de ponerla aquí adentro y toda esa onda. Está muy bien que lo podemos sacar. Aparte que está muy bien porque sé que con el tiempo se acumularon polvo aquí adentro y otras cosas que no queremos que se quede adentro permanentemente. Ya que también eso puede hacer que se enraye tu iPhone de la parte de atrás y toda esa onda. Así es que está muy bien que lo podemos sacar de este cascarón, se puede decir. Y bueno, lo único que queda ahora es poner la parte de abajo del iPhone primero hacia adentro de la batería. Que está, como pueden ver, ponemos hacia abajo. Y ahora nomás falta la parte de arriba. Y ya está eso. Este iPhone tiene un protector de vidrio templado. Así es que espero que sí quepa sin ningún problema. Y por lo visto sí, porque en la parte de abajo no está ni topando, ni cerca de topar. Y está que ya lo instale. Les voy a enseñar más de cerca cómo se ve. Y bueno, voilà. A ver, déjame limpiar un poquito la pantalla. Y bueno, pues ahí está la instalación simple del protector este que tiene una batería incluida. Como dije, se le agrega un poquito mucho más de peso. Está como unas dos o tres veces el peso del iPhone. Y así está de grueso, como pueden ver. Pero si lo comparamos con el grosor de este de aquí. Pues tal vez sí es considerable. Pero como dije, es el precio que tienes que pagar. O así, pero que tienes que sacrificar para poder tener una batería incluida aquí. Y me imagino que prendiéndolo nomás, nos apacharramos. Ah, y tiene tres rayas de batería o más bien tres puntos. Que me imagino que está como el 75%. Ahorita no está cargando, ¿verdad? No. Yo creo que si le apacharramos o nos quedamos apacharrando. La otra no leo las instrucciones. Se va a prender. Ahí está. Ya prendió. Está cargando. O está en 70% ahorita. Me imagino que si le dejamos apacharrando otra vez. Va a dejar de cargar. A ver. Ahí está. Ya dejó de cargar. Si nos quedamos presionando este botón de aquí. Es donde prendemos la batería. Si es que nos quedamos apacharrando aquí más bien. Volteamos y vemos que ya está cargando. Y si me le quedo presionando otra vez unos segundos. Que son como unos dos, tres segundos. Si nos quedamos presionando otra vez unos dos, tres segundos. Va a dejar de cargar. Ahí está. No está enfocado. No sé por qué. Ahí está. Pero sí, ya dejó de cargar. Así es que, como les dije. Esto va a durar la batería como unos. Si la batería sola del teléfono. Si lo pones aquí instalado 100%. Lo pones aquí. Y después de que lo ocupas de usar. Que va a ser casi un día después. Lo pones a cargar. Va a durar otros tres días aparte. Así que está bien para un viaje de cuatro días. Es que es el viaje que vamos a dar. Un viaje de cuatro días. Está perfecto esto. Y como dije. Es de Zero Limit. Así es que chequen su página. Como les dije. Aquí estaba en esta parte de aquí abajo. Del paquete. De Zero Limit.com. Y vayan a checarlo. Como dije. Los productos tienen. No nomás productos de iPhone. También tienen productos de iPad. También tienen productos para otros teléfonos. Y pues así. Esto es muy muy interesante. Ya que como dije. Si de por sí la batería del iPhone le dura mucho. Imagino que pues ya con más batería. Va a poder dar un viaje. Y va a poder estar a gusto. Sin estar buscando una pared donde conectarlo. Y toda esa onda. Y bueno. Pues hay que nomás una cosa que me queda en duda. O así pues. Quiero poner un video para escuchar. Como se va a escuchar a través de aquí. Ya que tiene como unos canales. Pues en los que va a disparar el. Se puede decir. Va a disparar el sonido hacia ti. Ya que esta parte de aquí. O esta bucinita también. Tiene un poquito de sonido. Para que le dispara a ti. Pero bueno. Pues hay que esperar un video. Y bueno. Pues vamos a poner este video. Que grabé hace poco. De Extreme Motor Fest. Este carro. La Pitufina. Como pueden ver. No le impide nada. Se escucha todavía bastante claro. Como pueden ver. No le afecta en nada. El sonido sigue saliendo. Muy muy clarito. A través de aquí. Y también cuando les haga llamada. Imagino que también va a estar. Igual de fácil de escucharse. O de que te escuchen. A través de estos de aquí. Pero bueno. Pues como dije. Muy muy buen producto. De Zero Limit. Aquí está. Y bueno. Pues vayan a checarlos. Como dije. Muy muy buenos productos. Para iPhone. Para iPads. Para otros dispositivos. Y pues bueno. Pues eso sobre todo. Espero les guste este video. Si se les gusta. Compártanme el video. Suscribanse. Y todas son las ideas. A sus amigos. Que se suscriban al canal. Y bueno. Pues eso fue todo. Por este video. Nos vemos. Peace.